Ahí les voy con esta ensalada de atún, primero que nada empezamos picando nuestra lechuga de hila y vamos a lavar bien lavadita, lo mismo con los jitomates, si son bien delicaditos retiran la semillita, yo estoy poniendo más jitomate que cebolla, yo estoy picando perejil, fácilmente pueden utilizar el cilantro, el atún el que ustedes acostumbren y a su gusto, yo voy a picar chiles en vinagre porque me encanta, ustedes pueden si quieren poner un chile jalapeño, el que ustedes prefieran, de ahí ponemos todo, ya teniendo listo todo lo ponemos para esta ensalada, yo el aguacate lo dejo al final, porque a veces está muy muy madurito, el mío estaba medio verde de ahí, pues miren es pimienta, sal y como una cucharita de aceite o a su gusto, el limón, yo si le voy a espimir todo el limoncito, pero ya depende como salgan de jugosito, lo que le da el saborcito aquí es la mostaza, miren no es mucho, si les gustara bastante pues agreguen más, pero van a ver que esta ensaladita tiene un saborcito por la mostaza y el limón, delicioso por si se animan esta ensalada, además muy fácil de hacerla.